Oración del Día Querido Padre Dios, hoy nos acercamos a Ti con un corazón lleno de gratitud y alegría en este nuevo comienzo de semana que nos has regalado. Te agradecemos por el don de la vida y todas las oportunidades que nos brindas para crecer y mejorar. Gracias por permitirnos despertar cada mañana con salud y energía renovada, listos para enfrentar los desafíos y disfrutar de las bendiciones que este nuevo ciclo trae consigo. Padre Celestial, reconocimos que en ocasiones hemos dejado pasar desapercibidos los regalos que nos das a diario. Hoy queremos detenernos y tomar un momento para expresar nuestro más profundo agradecimiento. Gracias por tu amor incondicional que nos envuelve, por tu gracia que nos sostiene y por tu misericordia que nos perdona. Permítenos valorar cada día como una oportunidad para crecer espiritualmente, para amar a los demás y para acercarnos más a ti. Padre amoroso, te pedimos que nos acompañes a lo largo de esta semana que inicia. Llena nuestros corazones de sabiduría y discernimiento para tomar decisiones acertadas. Ayúdanos a ser fuente de inspiración y apoyo para aquellos que nos rodean. Que nuestras palabras y acciones reflejen tu amor y tu bondad. Te pedimos que nos bendigas con la fuerza y la perseverancia necesarias para enfrentar cualquier desafío que se presente en nuestro camino. En tus manos dejamos este nuevo comienzo de semana, confiados en que estarás a nuestro lado en cada paso que demos. Gracias, Padre Dios, por tu amor inagotable, por ser nuestro guía constante. Amén. Amén.